Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, bienvenidos al especial de la fin en la casa de My Talking Toon Friends. ¡Tenemos nueva escena! ¡Es el cumpleaños de Ben! ¡El cumpleaños! ¡Y sus amigos han preparado una fiesta! ¡Un pastel gigante! ¡Qué bueno, Ben! ¡Me alegra mucho de que vea tu cumpleaños! ¡Como veis, los gatitos se han disfrazado de cowboys para darle la bienvenida a este feliz año para Ben! ¡Oh, no! ¿Qué te pasa, Toon? ¡Te has sentado mal el pastel de cumpleaños! ¡Oh, se ha puesto malo y tiene que ir al baño, Toon! ¡Pero bueno! ¡Y niña también! ¡Qué gozo! ¡Suscríbete ahí! ¡Oh, mientras tanto, Ben se ha quedado con hambre! ¡Es que Toon no ha comido todo! ¡Ha comido todo el pastel, Toon! ¡Y Ángela también no ha podido comer mucho pastel! ¡Venga! ¡Todos a la mesa! ¡Todos a la mesa! ¡Todos a la mesa! ¡Que Ben tiene una sorpresa para vosotros! ¡Venga! ¡Ven a preparar una fiesta! ¡Venga, Jinje, bañate! ¡Báñate bien, Jinje! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Qué has hecho, Jinje! ¡Me has estropeado la bañera! ¡Pero qué gochitada es esa! ¡Fijaos! ¡Que la bañera está estropeada! ¡Ay! ¡Me he quedado sin bañera! ¡Venga, Ben! ¡Eseñales la fiesta que has preparado! Ben ha comprado chocolate y helado ¡Chocolate y helados para esta meredola! ¡Venga! ¡Helados para todos! ¡Qué buenos están los helados! ¡Me encantan los helados! ¡Venga, Jinje, cómate un helado! ¡Qué bueno estaba este de mesa! ¡Y también tengo chocolate para todos vosotros! ¡Lo ha comprado Ben! ¡Venga! ¡Come chocolate! ¡Venga, que es el cumpleaños de Ben! ¡Venga, tenéis que comer chocolate! ¡Veis como Ben come! ¡Sí, que le encanta el chocolate! ¡Fijaos! ¡Está contentísimo, Ben! ¡Toma chocolate! ¡No quieres más! ¡No te gustó, Ben! ¡Pero si la has comprado tú! ¡Cuidado, Hank! ¡Pero es que no te puedo bañar, Hank! ¡Estás golpeada la bañera! ¡Fijaos! ¡Ton y Ángela están en la fiesta! ¡Y están hablando para ellos! ¡¿Qué se dirán?! ¡Ton está invitando a Ángela! ¡Lo está invitando a la piscina! ¡Quieren bañarse juntos! ¡Que no te puedo bañar, Hank! ¡Que estás dupeado! ¡Lo siento! ¡Yo sé que estás sufísimo, pero no te puedo bañar! ¡Mientras tanto, fijaos! ¡Ton y Ángela siguen hablando de sus cosas! ¡Yo creo que Tony está intentando ligar con Ángela! ¡Pero Hank! ¡¿Qué miras?! ¡Estás ahí de sujetabelas! ¡Mirando lo que hacen Tony y Ángela! ¡No ves que están ligando! ¡No ves que están ligando! ¡Déjales tranquilos, Hank! ¡Ay, qué mirón, Hank! ¿Qué es eso? ¡Le ha gastado una broma a un ratón! ¡Pero le ha sentado muy bien! ¡No se ha apagado, Don! ¡Venga, vamos a la piscina! ¡Vamos a la piscina que es el cumpleaños de Ben y hay que festejar esto! ¡Tenemos que festejarlo todos! ¡Venga, Ben! ¡Ya tendrás tiempo de limpiar la casa! ¡Vamos a la piscina, chicos! ¡Los gatitos y sus amigos están festejando el cumpleaños de Ben! ¡Y lo están haciendo en la piscina! ¡En la piscina gigante! ¡Qué bueno, fijaos! ¡Ven y está haciendo aguadillas a Tom! ¡Ten cuidado, Tom, que te va a dar una aguadilla! ¡Ven, ten cuidado! ¡Ten cuidado, no os ahoguéis en el agua! ¡Y los gatitos y chingeles están haciendo un castillo de harina! ¡Oh, qué piruetas en el agua! ¡Fantástico! ¡Ha llegado la hora de jugar todos juntos! ¡Jugaremos a donde vamos de agua, vamos! ¡Venga! ¡Tenemos que mojar a Ben! ¡Sí! ¡Ya ha tocado a Ben! ¡Como en su cumpleaños le tocaba mojarse! ¡Vamos otra vez con los huevos de agua! ¡Tenemos que mojar a Ben! ¡Venga! ¡Ay! ¡Ven aguantado esta vez! ¡Le toca! ¡Ah! ¡Venga! ¡Dispara! ¡Van todos a por Ben! ¡Fijaos! ¡Ah! ¡Lo ha tocado a Ben! ¡La puta! ¡No me llegaran dos! ¡Le toca a Ben! ¡Cuidado, Ben! ¡Ten mucho cuidado! ¡Van a por ti! ¡Ahí está Ben! ¡Dispara! ¡Dispara Ben! ¡Vamos a Ben! ¡A su novia! ¡Muy bien hecho, Ben! ¡No has dejado que te mojen todos! ¡A su novia! ¡Está contentísimo, Tom! ¡Llegó la hora de tirarte la piñata! ¡Ven a preparar una fiesta para todos! ¡A ver qué nos tocará! ¡No había nada, Tom! ¡No has tenido suerte! ¡No toca a Angel! ¡Tampoco a Angel! ¡Tampoco no has tenido suerte! ¡No te ha tocado nada! ¡Vamos, Hank! ¡No hay nada, Hank! ¡No hay nada! ¡Le toca a Ángela! ¡Sí! ¡Ángela ha sacado el premio! ¡Un caramelos que han preparado Ben! ¡Qué buenos! ¡Muchas gracias, Ben! ¡Me ha encantado! ¡Le toca a Ben! ¡Han venido a los OVNIs! ¡No! ¡Se llevan a Ben! ¡Es un cumpleaños! ¡No los llevéis! ¡No los llevéis! ¡Han experimentado con Ben! ¡No! ¡No! ¡Fijáseme! ¡Sabe muy pronto! ¡Han experimentado con los OVNIs! ¡No, no, no, no! ¡No, Ben! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver si tenemos viaje! ¡Me queda muy poco! ¡Voy a jugar un poco al zumbo con Ben! ¡Venga, Ben! ¡Como es tu cumpleaños! ¡Voy a jugar un poco contigo! ¡A ver si paras alguna! ¡Tú no paras una, Ben! ¡Fijaos! ¡La portería se mueve! ¡Es muy complicado para Ben! ¡Aunque Ben es un gran portero y está metiendo muchos goles! ¡Qué bien lo haces, Ben! ¡Pero ya te llevo marcado a 10 goles! ¡Sigue así! ¡Vamos, Ben! ¡Para una! ¡Oh, te he metido otro! ¡Ya 15! ¡Tenemos 15 goles! ¡Y eso es un viaje! ¡Tenemos viaje, amigos! ¡Vámonos! ¡Vamos a la zona de la paleta! ¡A ver qué me toca! ¡A ver si tengo suerte! ¡Ok, Weedoo! ¡Sí! ¡Sí! ¡La caja de arena del desierto! ¡Toma! ¡Hemos conseguido una nueva caja de arena para hacer castillos! ¡Qué guapo! ¡Fijaos! ¡Esta no la tenía! ¡Está chulísima! ¡Aquí se pueden hacer unos castillos de arena gigantes guapísimos! ¡Cómo, Bola! ¡La verdad es que Ben se lo está pasando genial en su cumpleaños! ¡Pero ya va siendo hora de descansar! ¡Espero que os haya gustado este especial del día 100 en la casa de Maita de Quintun Friends! ¡Y nos vemos aquí, en el día 101! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete!